El San en el hotel, ¿no? En la concentración del hotel, en la concentración donde está nuestra selección. Richard, ¿cómo estás? Tú sí estás sin lentes, ¿no? Pues está nublado el asunto, yo no sé qué hacer con lentes. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Moscú. Estamos en el Hotel de Concentración de Perú, bueno, concentración hasta hace minutos nada más, porque aquí son las 5 y 25 de la tarde, 9 y 25 de Lima, en 30 minutos exactamente va a partir el avión de la selección peruana rumbo a Xochitl. Los jugadores hace apenas unos 5 minutos, 10 minutos, acaban de abordar el bus y están camino al aeropuerto que está aquí al frente de la concentración. Tenemos las imágenes justo. Estamos con nuestro compañero Giovanni Núñez, con sus imágenes, que ha podido registrar cómo cada uno de los jugadores y el comando técnico ha abordado el bus. ¿Qué podemos contar el interna? La verdad es que el grupo está tranquilo, que hay confianza, que el dolor de las derrotas contra Dinamarca, contra Francia, ya pasó un poquito. Ahora hay que pensar en despedirnos de este mundial con la frente en alto, con una fiesta como la merecemos, porque la merecen los jugadores, porque la merece el comando técnico y fundamentalmente porque, Melissa, porque la merecen todos los hinchas que vinieron de todos lados del planeta, ¿no? Los jugadores abordaron el bus, van a viajar, pero quien sí no va a viajar es Jefferson Farfán, que sigue internado en una clínica local. Por un tema de precaución, los doctores aquí en Moscú han pedido que el jugador no suba a un avión, sufre un golpe en la cabeza el día de ayer en los entrenamientos y lo recomendable es que el jugador repose, que esté en descanso y que obviamente siga en observación, ¿no? Perú va a llegar al mediodía de Lima, a Xochitl, donde ya está también Vladimir Vicentelo, Rafael Rodríguez, para tener para todo el Perú a través de América, el canal del hincha peruano, el registro de imágenes de la llegada de la selección peruana a la ciudad, que a diferencia de Moscú dicen que hay bastante calor, o sea, ya no nos vas a ver con camisa, con sacos, tal vez con politos, ¿no? Porque es un balneario y bueno, la gente está lista para despedir a la selección en Xochitl, frente a Australia. Xochitl es lo que vas a comer cuando vayas a Japón, está bien. Bueno, ¿y qué distancia hay...? Estoy con hambre, estoy con hambre. Sí, se nota. ¿Qué distancia hay de Moscú a Xochitl? En avión el vuelo dura más o menos dos horas, es casi, casi, un poquito menos a la distancia de Caterimburgo, Saransk, que era la primera sede, nos tocó jugar, en avión estaba a 45 minutos, Caterimburgo, que era la ciudad que estaba prácticamente el límite de Europa con Asia, el vuelo era de prácticamente dos horas, 20 minutos, este vuelo va a durar una hora 50 más o menos, no es tan cerca porque Xochitl es la ciudad que está más al sur de Rusia, es la ciudad más al sur de la Copa del Mundo, bueno, ahí le toca estar a la selección peruana. Estamos viendo a Paolo Guerrero en las imágenes, firmando autógrafos para los hinchas, ya hemos visto la salida del comando técnico también, y de la mayoría de los jugadores, bueno, ya rumbo a ese vuelo que los va a llevar a Xochitl. Preguntarte, se ha hablado mucho, ya te he escuchado además en un despacho anterior, sobre el tema de la venta de entradas, que muchos hinchas peruanos han optado por vender sus entradas a Australia por una cuestión de necesidad, o por una cuestión de ya, digamos, no sé si falta de emoción, en fin, ¿cómo crees tú que va a estar el estadio el día del encuentro frente a Australia? ¿Qué es lo que espera el hincho peruano, no? Yo creo que, pensando de una forma similar a lo que ocurrió contra Dinamarca y contra Francia, me parece que va a haber una gran mayoría de hinchas peruanos. Es cierto que mucha gente tal vez está ofreciendo las entradas, pero mi impresión, mi sensación es que no lo hacen porque han dejado de alentar al equipo, porque sienten que ya están eliminados y que ya no vale la pena el esfuerzo. Fundamentalmente pasa por un tema, te explico varios casos, económico, por ejemplo, muchos hinchas habían hecho el esfuerzo sobrehumano, ¿no?, para venir a Moscú, muchos de ellos han dormido en los aeropuertos, muchos de ellos tal vez con una comida al día, muchos se han transportado en tren, en auto, muchos no tenían hospedaje, pero aún así hicieron lo imposible por estar con la selección peruana, y obviamente eso no solamente por el tema logístico, de que las ciudades ya estaban prácticamente copadas apenas se realizó el sorteo del mundial en diciembre, sino porque muchos de ellos no tenían presupuesto cómodo, como para estar en un buen hotel, para tomar vuelos, para comer los alimentos, el desayuno, el almuerzo y la cena, como se puede hacer cuando uno va a una ciudad distinta que no es de su país, y creo que el sacrificarse e ir a Sochi económicamente para muchos es complicadísimo, entonces dentro de todo es un alivio y ellos dicen, bueno, yo ya no tengo posibilidad económica de viajar, que me cuesta probablemente 400 o 500 dólares más, de hospedarme en Sochi, que me va a costar por lo menos 200 dólares más, pasa por eso, en otros casos pasa por el tema de los permisos también, Melissa, algunos han pedido permisos en los trabajos, yo me encontraba con padres de familia que han venido con sus hijos, y el trato con el director del colegio era, voy a los tres partidos de Perú, si Perú clasifica, no sigo porque mis hijos tienen que regresar, y si Perú queda eliminado, que era algo que ellos no esperaban, me regreso de inmediato porque los hijos se atrasan en el colegio, la verdad que hay muchas circunstancias para comenzar a explicar por qué el hincha peruano en este momento tiene la necesidad de regresarse al Perú cuanto antes, y creo, estoy convencido que no pasa por un tema de no alentar a la selección, porque el aliento más importante es en este momento, en despedirnos con la frente en alto del Mundial, y que la hinchada peruana demuestre que en los tres partidos fue la mejor hinchada del Mundial, correcto, correcto, y de lejos lo ha sido, yo tengo ya, a ver, las últimas cifras de votación, y ahí, a ver, nosotros vamos encima de todos, estamos arriba con 99.600 votos para Perú, para la hinchada peruana, y bueno, luego del resultado ahorita de Panamá, creo que 6 a 1, frente a Inglaterra, bueno, Panamá es la segunda con 94.000 votos aproximadamente, así que estamos bastante lejos, y después del resultado creo que vamos a estar más lejos todavía, lo importante es que hagamos un buen papel frente a Australia, es lo que todos esperamos, y que la selección regrese habiendo marcado goles, eso es lo que básicamente queremos, Richard, te pido por favor que te mantengas con nosotros, porque vamos a presentar las declaraciones de Pedro Aquino, Pedro Aquino declaró antes de salir del hotel, permítenos ese instante. Este martes la selección peruana se despedirá de Rusia 2018, Australia será el rival, Pedro Aquino cree que estamos en la capacidad de vencer a los soqueros. De hecho, sería muy importante ganarse ese partido que se viene, yo creo que tenemos todo para ganarlo, así que nada, lo estamos trabajando para ese partido. El volante todavía no se saca de encima la derrota ante Francia, y en especial, aquella jugada que pudo haber cambiado el resultado del encuentro. Fueron uno de mis mejores partidos con la selección, creo que si entraba esa pelota iba a ser el mejor de mi vida, podría decir, pero bueno, las cosas ya están, yo creo que tengo un poquito de suerte. La eliminación todavía le duele, pero la promesa a todos los hinchas que alentaron sin parar, está hecha. Qatar 2022 será el objetivo. Agradecerles, agradecerles que también la buena semana con nosotros apoyándonos, sabemos que quizás no nos ha ido muy bien en el mundial, pero que nosotros vamos a ir trabajando para que volvamos otra vez al mundial. Muy bien, ya lo hemos escuchado a Pedro Aquino entonces antes de salir del hotel Richard, y hay un dato muy importante con respecto a Carrillo, 20 millones de dólares ofrecen pagarle un equipo. ¿Cuál es el equipo que está ofreciendo euros, perdón, por Carrillo que ha hecho una muy buena carrera, un buen desempeño, digamos, en el mundial? Sí, la verdad que lo que ha hecho Carrillo en el Watford ha sido muy importante. A él lo llevó un técnico que lo había tenido en Portugal, comenzó jugando como titular en el equipo, luego hubo cambio de técnico, comenzó a perder minutos, pero creo que lo de André Carrillo ha sido fundamental en los partidos amistosos de la selección previos al mundial y en la Copa del Mundo. Lo decía Varane, el defensor del Real Madrid, defensor francés, que le había sorprendido lo de André Carrillo, ¿no? Y hoy se habla además de un club, se habla de clubes grandes de Inglaterra, se habla de clubes grandes de Alemania, se habla de alguna posibilidad de tener incluso opción tal vez a otra liga importante de Europa, pero creo que el mundial termina siendo para los jugadores peruanos una gran vitrina. Si hay un jugador distinto en esta selección, además de lo que puedan ser los otros jugadores por su jerarquía, creo que el jugador distinto es André Carrillo, contra Dinamarca tuvo un gran partido, contra Francia también, es un jugador que individualmente te puede marcar la diferencia, y yo creo que en las próximas semanas vamos a estar hablando de André Carrillo, que podría cambiar su futuro futbolístico. No solo de él, no solo de él, yo creo que tal vez algunos jugadores de la selección peruana, como Trauco, por ejemplo, que está en Flamengo, que no tiene minutos, que se habla de la Liga de Francia también, podría cambiar su futuro futbolístico, pero hay varios equipos en realidad que quieren a más de un jugador de la selección peruana. Correcto, correcto, y por eso justamente, Richard, vamos a presentar una nota sobre Carrillo. El Everton entiendo que es el primero que está ahí en la fila esta que tú has mencionado de clubes, es el Everton, los Toffees, le dicen, entiendo yo, y son los que han ofrecido estos 20 millones de euros, puede ser, ojalá que sea lo mejor para André Carrillo. Vamos con la nota de este jugador. A pesar de la eliminación, el fútbol peruano es bien visto en el Mundial, por lo que muchos de sus jugadores están siendo observados y podrían cambiar de club. Uno de ellos es André Carrillo, el volante estaría siendo pretendido por el Everton de Inglaterra. La culebra que actualmente pertenece al Benfica de Portugal, pero juega prestado en el Watford de la Liga Premier, ha despertado el interés de los Toffees, y es que el entrenador del equipo, Marco Silva, ya ha dirigido a Carrillo y ahora pediría a sus dirigentes sumarlo al plantel. Pero eso no es todo, el desempeño del peruano habría hecho que su cotización crezca, hasta antes del Mundial, según Transfer Market, página especializada en precios de pases, Carrillo costaba 6 millones de euros, pero ahora el Everton podría pagar por el traspaso 20 millones, según la prensa internacional. Pero no es el único club que tiene al peruano en la lista de posibilidades, el Al-Hilal de Arabia también lo tiene en sus planes, y lo que podría pagar sería difícil de superar por cualquier interesado. Si bien todo está en el campo de las probabilidades, lo que es seguro es que terminada la participación de Perú en el Mundial, André Carrillo, suba su valor por lo menos tres veces, bordeando los 20 millones de euros, una cifra que no alcanzó ni en su mejor momento en el 2015, cuando el Sporting valía 12 millones. Muy bien, enhorabuena por él, Richard, ahora es un jugador que vale 20 millones de euros aproximadamente, cifras más, cifras menos, pero bien, bien por el Perú y bien por este chico, bien por André Carrillo, por nuestro seleccionado. Sí, antes del Mundial, André Carrillo era el jugador que mejor cotización tenía, estaba cerca de los 5 o 6 millones de euros. Te explicaba lo del Watford, que llegó como una de las figuras importantes. En Portugal él dio el salto al Benfica, que era un club importantísimo también en Portugal, pero no tuvo continuidad. Creo que Carrillo, al margen de Everton, que es el club que ha hecho el ofrecimiento, tiene otras propuestas. No solamente el Everton, se evalúan otras propuestas de Europa, también lo de irse a Arabia, que yo creo que políticamente no es recomendable. Me parece que tiene que quedarse en Inglaterra a consolidarse, ¿no? A consolidarse. Pero yo estoy seguro que contra Australia todavía nos queda mucho más por dar, ¿no? Individualmente Carrillo, tal vez Pablo Guerrero, tal vez Oreja Flores, Cristian Cueva. Creo que hay muchos jugadores todavía, como Renato Tapia, que después del Mundial van a dar un salto, un ascenso futbolístico al pasar de los clubes donde están a clubes de mayor importancia. Claro, eso, eso. El equipo peruano se revaloriza y eso es positivo, no solamente para los actuales, sino para los que se vienen, ¿no es cierto? Así que, arriba Perú, Richard, arriba Perú. Vamos por el honor frente a Australia. Australia, no sé cuál es tu score, o cómo crees, a ver qué nos va a ir, o quién crees que se puede reivindicar por ahí, ¿cómo la ves? Yo creo que Australia es un rival difícil porque va a salir a jugarse la clasificación con la selección peruana, pero creo que de los tres rivales que va a enfrentar Perú, o que dos ya enfrentó, resta el tercero, creo que es el rival que tal vez se nos pueda acomodar muchísimo mejor. Hay que ir pensando en irnos del Mundial con la frente en alto, en buscar ganar un partido, en marcar un gol en un Mundial después de 36 años, en ganar un partido en una Copa del Mundo después de 40 años, en que estos jugadores se vayan aplaudidos por los hinchas, en que los hinchas puedan no solamente irse de Rusia entonando tres veces el himno nacional, con todo el sentimiento patriótico, sino también puedan gritar un gol de la selección peruana, pero este fútbol hay que enfrentarlo, Australia es un rival difícil, pero bueno, tenemos que irnos con un triunfo. Muy bien, muy bien, arriba Perú, arriba Perú, Richard, y gracias por esta cobertura, gracias por la información, entonces desde Moscú te vas para Sochi, me imagino, así que por allá nos estamos viendo, nada, que te recibe el sol y la calidez, y ahí si ya te pones lentes como Erick Osores, pues no, que no se que hace con lentes allá, cuando todo está nublado. Arriba Perú y me voy a Sochi a comer sushi. Muy bien, dale, dale.